Dejado a respirar, de plantas el tiempo en el aire Y al inhalar, el largo del mundo te estúpate Dejado a donde decidió las virtudes y me estoy en el alcón No me marcho a otro lugar, vuelve a cambiar ese alargón No me refugio en que crecí, no escondió comodidad Y un nodo entre las manos, no escogí en la igualdad Dejado a donde decidió las ruedas con el mismo marcón Y al respirar, propongas el tiempo en el aire Y al inhalar, detrás del mundo de esta parte Respirar, tan fuerte que se rompa el aire Aunque esta vez, quizás será la mejor mancha No me refugio en que crecí, no escondió con la luz Y al inhalar, y al inhalar, detrás del mundo de esta parte ¡Gracias! ¡Gracias!